hola hola a todos hola a todos una semana más bienvenidos a el programón con aurelio cabra qué placer qué bien tenerlos aquí otra vez en este programa que domina la charla que domina la tranquilidad el conocerse unos a otros y donde yo realmente soy pues una estrella aquí manteniéndolo yo además la semana pasada tuvimos a borja pabón y sabéis que fue una fantasía de programa veo que josé oribe drake dice en el chat que charlie sí ojalá no venga charlie porque la verdad es que estropea bastante el programa y ojalá no venga quien yo me sé porque hombre casi mejor porque no porque a ver sobre todo ya sabéis por qué no y ya sabéis porque ya me haces que haces a ver esto que es como que tú te sabes como que como que tú te sabes vamos a ver hoy me toca a mí hoy me he tocado a mí presentar escuchas es mi programa no te toca pero no ya pero es que hoy hoy la invitada es excepcional y atraerá y te lo digo yo porque es mi amiga es mi amiga es mi amiga es mi amiga a ver es que hoy tengo hoy tenemos hoy tenemos una invitada tenemos una invitada es joven es un programa hoy es una periodista una periodista de excepción y es que no sé que no sé es que estoy nerviosísimo no me extraña no es lo que hacéis que es esto este desastre dejadme a mí que es un momento un momento por favor podéis dejar podéis dejar a los profesionales hacer esto que yo cobro por esto aquí presentando introduciendo cosas y tal por favor me dejáis trabajar un momento sí sí por favor nosotros nos callamos sí sí adelante por favor esta noche en el programón con aurelio cabra andrea ropero el programón con aurelio cabra ostras jose qué tal qué tal cómo estáis claro dirás andrea la de veces que habrás oído tú esta voz yo he nombrado su he nombrado su la he nombrado muchas veces y me hace mucha ilusión porque es una de mis caras favoritas de la sexta yo estas horas ya no estoy de guardia pero me he quedado digo no para conocer a andrea me quedo que bueno que jose barreiro jose barreiro aquí donde le veis es un locutor y empresario aquí un gran profesional pero además es que es la voz de la sexta eso es efectivamente no 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 nada es decir la parte de autopromos es verdad que está pegada a informativos de alguna forma andamos cerca pero nunca hemos coincidido siempre te encuentras mucha gente conocida por los pasillos pero en tu caso no nunca me he encontrado con una pregunta jose cuántos cuánto ocultas tú al día pues un día estudio de trabajo cuando llegas allí sabes que esta es una pregunta que me que me acaban de hacer en el dentista te lo puedes creer porque me quiero hacer una corrección y estamos viendo y me dice bueno pero tú cuántas horas hablas al día el gran periodista cuántas horas necesitas plena adicción al día pues a lo mejor en total unas dos o tres horas lo que pasa es que te pasas el día por la ciudad yendo de estudio en estudio pero real ya operativamente una media de dos o tres horas en el caso de la sexta pues nuestro trabajo tanto el mío como el de la voz femenina consisten estar disponibles el 99,9 por ciento del tiempo es estar disponible cuando ya tenéis los invitados más o menos cerrados pues ya hacemos la primera la primera promo y luego a veces cambia no porque la sexta tiene la particularidad de que una cosa que me gusta mucho del canal es que está muy vivo hay mucho directo allí hay mucha agitación y también está muy conectado a la política y entonces pues se ha caído este invitado este que iba a venir no lo cambiamos por este este no sé qué no nos pasa mucho cuando cuando veo que es al rojo vivo digo aquí hay cambio seguro cuál es el programa del que más has locutados y por qué es el de ferreras no sé si en ningún lugar a dudas por goleada por goleada por goleada y luego la sexta noche también cambia de invitados así a última hora los viernes a mediodía suele haber algún algún fuego no andrea con cuánto tiempo has tenido cuál es al que te acuerdes con cuánto tiempo ha sido lo que has tenido que locutar cosa que has tenido menos tiempo que cuando se iba ya estrenar el programa es y muchas veces es inmediato porque no se trata de que se estrenen el programa sino que el gran agobio de las personas de producción de autopromos es que están esperando a subirla a un bloque de publi dentro de media hora entran el bloque de publi de las cuatro y media y son son las tres y veinte o tal y luego vosotros sabéis que hacéis montaje hay que coger el audio hay que insertarlo en la peli hay que tirar los masters seguramente entiendo yo que lo tiene que ver alguien le tendrá que dar el ok eso se va antena dentro de tres cuartos de hora pero bueno en esto de la tele quien sufre muchísimo es la gente de producción yo no he visto yo no he visto a más o sea a gente sufridora más sufridora que la gente que trabaja en producción en televisión y luego siempre se llevan las culpas porque es culpa de producción pobres sí es verdad es cierto cualquier cosa que pasa es culpa de producción siempre como lo llevan todo es producción claro efectivamente oye jose muchísimas gracias tío vamos a hacer una cosa jose yo creo que a ti ya claudio os vamos a traer un día y vamos a hacer un programa especial y nos vais a contar es que claro no da tiempo porque tenéis pero hay mil historias que nos tenéis que contar si me gustaría un día tenerte en mi sabes es mi programa entonces claro yo dijo los programas y los invitados y está muy bien que jose es amigo mío también mejoramos un poquito las intros que no tenemos buenas intros en este programa hay que hacer las mejores muchas gracias que muchas gracias jose a vosotros un abrazo jose un abrazo muy fuerte vale pues tan tan pronto se pueda volver que nuestra nuestro equipo todavía no está yendo cuando cuando podamos ir nos nos encontramos por ahí mucho gusto en conocerte y nada a seguir la noche vale igualmente un beso compañero un beso compañera chau chico bueno pues como somos como somos aquí es que somos lo mejor lo he detectado si no es que teníamos teníamos esa duda sí 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 claro es que tiene una voz muy reconocible y luego que yo llevo en esta casa 14 años las veces que he escuchado yo esa voz eso íbamos a decir porque bueno andrea ropero todo el mundo sabe quién es pero claro andrea ropero es una periodista que según he leído estudiaste en barcelona no soy leído por ahí si estudié en la autónoma de barcelona unos años y luego estuviste en prensa y luego estuviste en prensa de estudiante estuve en la autónoma claro luego estuve en el periódico de aragón y ahí pasa el periódico de cataluña cuando cuando hablaba de carrera luego hice las prácticas de final de carrera en cnn llegué yo y lo cerraron esto fue así tú eres tú eres a los presentadores como yo a los community managers a los programas yo llegaba a los programas y los trataban automáticamente eso fue así y luego justo estaba acabando la carrera y me dijeron oye van a montar una tele nueva a nivel nacional que se llama la sexta me sonaba que era chino y bueno me dio una dirección tal y vi el currículum y aquí estoy fui a madrid 5.000 personas estábamos y mira 5.000 hicieron un casting brutal un casting brutal en España bueno a madrid nos juntaron a gente de todo el país y así empezó la sexta ahí nos seleccionaron a unos cuantos yo no tenía ni idea de tele había acabado la carrera la semana anterior pero vamos que ahí empecé y luego ya en la sexta noche 2006 2006 pero luego más tarde y luego más tarde empezaste en la sexta yo elegí la delegación de Cataluña porque en aquel momento no me apetecía quedarme en Madrid volví a Cataluña la delegación y estuve ahí hasta el año 2012 cuando me llamaron y me dijeron oye vamos a montar un programa la sexta noche queremos que lo copresentes con Iñaki López y yo ¿con quién? ¿con Iñaki López? ¿quién es? ¿quién es ese tío? ¿quién es ese tío? y mira ahora y y y sí y mira ahora y mira ahora me parto por ahí por ahí estará por ahí estará con el niño hoy le toca a él con el niño está muy bien esto de repartir las áreas es imprescindible podemos ver aquellos podemos ver aquellos momentos ¿no? por ahí tenemos un vídeo vamos a verlo mira bien vamos en primer lugar a contarles qué es lo que ustedes podrán ver esta noche aquí en la sexta noche los protagonistas la primera de nuestras incógnitas es un jurista es escritor es economista es político muchas cosas nombre del renacimiento y por lo que es más conocido como divulgador científico hablamos de Eduard Ponset va a visitar el plató de la sexta noche con Ponset Ponset madre mía con Ponset sí 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 de su libro de la actualidad del país sí sí oye es que ha pasado por ahí cada personaje claro claro pero yo ese pelazo que tenía yo entonces ¿qué me ha pasado? bueno lo de los pelos nos pasa a todos podéis quitar el vídeo ¿de cuándo es esto? esto es 2013 ¿sería año 2013 era? 2013 sí mira yo creo que es el nuevo plató porque primero estuvimos un plató en donde está la ciudad de la imagen de Madrid cerca de Pozuelo y luego nos trasladaron cuando la fusión con Antena 3 nos trasladamos a Antena 3 nos hicieron un pedazo de plató vamos descomunal y esas imágenes yo creo que son del plató nuevo o sea que yo creo que son de 2014 pero igual me equivoco o no agos septiembre de 2013 o por ahí yo creo que era para finales de 2014 oye te puedo hacer una pregunta porque nos estamos dando cuenta ¿es posible que te puedas quitar los auriculares? es que se oye un poco mal o sea no sé si espera me los quito yo creo que son los airpods sí a ver ahora hablable ahora perfecto ahora mejor es que antes había como que se oía un poco regular y se te iba la voz bueno ahora ahora no te vemos a ver ahora ya está a ver si la tontería al final la acaba más sí 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 perfecto sí sí ahora sí pero lleva un poquito de lleva retardo puede ser no 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 va bien a ver ¿tienes algo? la conexión de mi casa que es mala es que la sexta paga poco es que eso queríamos hablar Andrea para eso te hemos traído sí queríamos hablar de eso y de periodismo pero sobre todo de lo que paga la sexta eso es básicamente eso es eso es oye Andrea oye estábamos hablando de la sexta noche y tú crees tú lo vivías desde dentro pero y se ha comentado mucho o sea cambió la sexta noche el panorama de los programas de tertulia política hasta la sexta noche no se a ver lo que había lo que había antes era como secciones era como secciones lo que veníamos de un mundo del corazón muy importante lo que más nosotros teníamos más parecido a esa disposición de los invitados y todo era tómbola ¿no? sí, sí tal cual fue una apuesta tremenda de la sexta muy arriesgada en su momento porque como tú dices los sábados había corazón o José Luis Moreno la primera o sea no existía el debate político en prime time y menos un sábado o sea que eso era impensable pero es verdad que ahí la sexta lo tuvo muy claro tuvo mucha visión era un momento acordaros año 2013 de crisis de bueno muchísimo paro desahucios crisis económica la gente estaba muy descontenta muy crispada por todo lo que estaba ocurriendo fue el 15M y vieron que toda esa crispación sobre todo esa preocupación que tenían los ciudadanos por el día a día había que canalizarla de alguna manera fue entonces cuando se decidió montar la sexta noche trasladar todo ese panorama político y social a un plato y funcionó de maravilla porque hasta entonces yo recuerdo yo recuerdo la primera vez que hablamos de prima de riesgo un sábado a las 10 de la noche y dije nos la vamos a hostiar porque con perdón pero era muy y al contrario o sea todos aprendimos un montón de términos económicos nos pusimos las pilas y nos dimos cuenta de que la gente en aquel momento no quería corazón la gente lo que quería era información saber que iba a ser al día siguiente si iban a cobrar si no que iba a pasar con los pensionistas entonces todo eso se creó ese programa que fue la sexta noche con una parte lógica pues de también de entrevistas al mundo de la cultura que tenían mucho que reivindicar cantantes actores muchísima gente que ha pasado por este plato y creo que ese abanico tan amplio de contenidos de entrevistas fue la clave del éxito pero sobre todo el momento en el que llegó la sexta noche es uno de los buques insignia de la sexta o sea lo ha sido desde que se estrenó o sea quiero decir luego hablaremos ya de tu paso al intermedio y tal pero tienes el intermedio Ferreras la sexta noche Ferreras ya pero quiero decir que ha funcionado desde el primer momento y yo creo que un poco lo que tú has dicho la gente empezó a dejar de ver a la pantoja como algo que era una cosa como que necesitaba saber y teníamos que saber más que era la famosa prima del riesgo para saber qué pasaba con nuestra hipoteca sí, sí, sí es que fue así es decir yo creo que se dio con la tecla en el momento adecuado porque es verdad que a lo mejor montas ese formato en otro momento y no te no te funciona pero creo que era el momento y también los protagonistas porque en sexta noche tuvimos a Pablo Iglesias de Tertuliano cuando no era político yo recuerdo el día que nos contó a Iñaki y a mí que querían montar un partido político o sea lo recuerdo porque tuvimos a Luis Rivera cuando él solamente estaba en Cataluña tenía poca representación y vimos toda la evolución tuvimos a Pablo Casado también de Tertuliano porque es verdad es verdad es cierto es verdad es verdad esta noche hubo un tiempo que el partido no nos mandó Tertulianos no teníamos a nadie del Partido Popular hasta que en un determinado momento decidieron que tenía que venir alguien y la persona a la que mandaron fue Francisco Granados duró poco hasta que le detuvieron y una vez que le detuvieron el Partido Popular nos mandó a Pablo Casado que era el representante del PP y él tuvo que lidiar de decir con noches muy complicadas porque tuvo que dar la cara en momentos convulsos con todo el caso Bárcenas y ahí le conocimos ahí le estuvimos o sea que han pasado todos por sexta noche claro porque este tipo de programas al igual que los programas del corazón en esa franja horaria también ocurre también generan estos o sea lo que estás comentando aquí quizá los personajes que aparecen aquí generan ciertos personajes que están tertulianos digamos periodistas que hay personajes todo el mundo sabe quién es Inda Omar Wenda gracias a la sexta noche eso es y luego también a políticos que les ha puedes llamarlo como quieras o les ha dado visibilidad catapultado o no o sea algunos mejor y otros peor pero eso ocurre en general en la tele es decir no hace falta que seas tertuliano ni político de repente ocurre algo como lo que ha pasado con la pandemia y ahora todo el mundo sabe quién es César Carballo efectivamente eso es eso es es el poder que tiene la tele que que seguro en el momento en el que llegues si tienes mucha presencia lo haces bien y divulgas en este caso como César Carballo de una manera muy potente al final te conviertes en una cara de todo lo que está ocurriendo ¿no? está claro y eso es lo que pasó con los políticos en aquel momento con Pablo Casado con Albert Rivera con Pablo Iglesias y bueno y eso es lo que ha pasado también con muchos tertulianos oye y una pregunta que un poco sabiendo el nivel ¿no? que hay de a ver no quiero decir no quiero decir crispación pero quiero decir intensidad en la sexta noche ¿vale? hay un nivel de intensidad de 5 horas y pico con un montón de entrevistas un montón de debate y es que con temas tan candentes tan polémicos tan viscerales en muchas ocasiones es inevitable que que algún tertuliano o tertuliana ya no que levante la voz sino que se ponga como más nervioso ¿no? es que es inevitable es que es una infusión si nos pasan nosotros en el salón de nuestra casa pues como no te van a pasar ahí yo soy muy fan yo soy muy fan de Marguenda soy muy fan de Marguenda diciendo que no la dejan hablar cuando hablas ¿qué más? ¿sabes? eso me hace mucha gracia todo el rato es el total de los tertulianos oye es difícil trabajar con gente de diferentes ideas políticas o sea quiero decir como vosotros evidentemente sois presentadores profesionales sois capaces de moverlos pero a ti ¿ha habido un momento que hayas visto que te sobrepasaba el nivel de una pues eso de una bronca en un estudio un plató que digas ostras hemos perdido los papeles no yo sé que mira sí que hubo un momento muy desagradable que vivimos que afortunadamente solo fue uno que fue cuando Alfonso Rojo llamó gorda a la colado y a aquellos que se construyeron de forma radical y se le expulsó de plató sí 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 joder vaya 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 colega eso es lo más desagradable que he visto luego a mí que un tertuliano tenga una ideología u otra a mí no me afecta ni en aquel caso a Iñaki porque nuestra labor la de Iñaki era moderar la mía era aportar la información y nadie tiene que saber qué ideología tengo yo si pienso A o pienso B porque mi papel no es dar mi opinión al espectador sino poner los datos sobre la mesa poner las historias y luego que cada uno se quede con lo que quiera pero aparte no te puede superar en la vida te puede superar eso claro pero una pregunta cuando se apagan las cámaras o cuando se van a publicidad siguen discutiendo o es como la Wrestling Federation que luego son colegas y se van a tomar cañas o sea Indra se va a tomar cañas bueno te iba a decir con Pablo Iglesias no pero claro no cuando estoy de maestre no vale pero quiero decir mantiene la lista mantiene también ese nivel de de tensión digamos de tensión cuando no hay cámaras puestas no vamos a ver todos son tal cual es BASE pero es verdad esto es como los futbolistas cuando un futbolista sale al terreno de juego lo da todo cuando están en el vestuario están mucho más relajados pues esto es exactamente lo mismo eso es un plato de televisión hay que debatir de un tema de otro te guste más menos te afecte más te afecte menos y luego cuando se apagan los focos todos siguen pensando lo mismo o sea ahí no hay nadie que imposte su ideología ¿no? pero tú cuando te vas de ahí te vas relajado hombre evidentemente pues lo que yo te digo los que tarifan en plato no creo que se vayan de copas después ya 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 pero no luego hay una normalidad absoluta lógicamente pues los que tienen más afinidad con unos pues se van con ellos ¿no? pues como es en la como es la vida la vida o sea antes comentabas del tema del periodismo de que el buen periodista no tiene que notarse su opinión y que no tiene que dar opinión sino que tiene que poner los datos eso significa que seamos objetivos que el objetivo no existe a ver nadie es objetivo eso está claro afortunadamente los que no nos dedicamos a esto podemos ser más menos objetivos porque no tiene que ser un tema tal pero claro los que se dedicáis a presentar un programa de televisión de tertulia no puedes no puedes decantarte abiertamente a no ser que seas de 13TV bueno a no ser que sea ahora mismo ahí ya te da igual ahí ya te da igual todo ya ahí vas con todo pero claro estábamos hablando de periodismo y claro teníamos preparado aquí un cárcel con unas fotitos de periodistas para ver qué opinas tú y que y cómo si tienes algún referente entre ellos y que que tenemos mira por ejemplo Ángel Barceló pues mira yo soy muy fan de Ángel Barceló aquí tienes una anécdota creo yo con ella te voy a contar una anécdota ya te sabéis que presentaba Informativos Telecinco y era la época además en la que yo estaba estudiando la carrera en Barcelona yo cenaba todas las noches con ella siempre la veía y hubo porque yo quería ser presentadora de Informativo pues estas cosas que teníamos en la cabeza y es verdad que me gustaba mucho su forma de comunicar su forma de transmitir la cercanía que tenía a los frías que son muchas veces las cámaras y hubo un día que en la carrera nos pidieron que entrevistáramos a alguien y yo pues me empeñé con Ángel Barceló claro lógicamente les llegan peticiones todos los días es imposible contestar a todo el mundo a mí no me contestaron pero es verdad que yo he sido siempre muy constante y muy pesada entonces empecé a llamar a la redacción de Informativos Telecinco y no me hacían caso y hubo un momento que les dije oye que no pero que me ha dicho que me va a atender que no me iba a atender pero que me ha dicho que me va a atender y efectivamente se puso y le hice una entrevista de serían 5 o 10 minutos y lo recuerdo de verdad con muchísimo cariño y me pusieron un 10 hombre solo por la pesadez es un 10 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 yo he de decir que tú que tú nos has dicho que sí al segundo o sea que eso es maravilloso no tenía que escuchar mucho eso es sí, sí, yo encantada yo encantada pues mira Ramón Lobo es uno de mis referentes leí un libro suyo hace muchísimo tiempo que se llama Isla África que tiene lugar en Free Town en Sierra Leona y me atrapó esta forma de escribir que ya había leído previamente en todos sus artículos en prensa es muy complicado tiene que ser muy complicado ser reportero de guerra en zonas de conflicto y siempre le he dado muchísimo valor a eso primero por el riesgo que corren para su vida y luego por la valentía de poner rostro a los dramas que ocurren ahí a diario que no somos conscientes de lo privilegiados que somos y gente como él como Rosa María Calaf como Gervasio Sánchez han hecho muchísimo por el periodismo y yo la verdad que les admiro un montón y tuve la suerte de entrevistarle en sexta noche a Ramón y vamos me parece un tipo estupendo a Rosa María Calaf la conocí yo mira justamente la tenemos ahí la conocí yo que vino de invitada a ese programa del que usted me habla que trabajaba yo ahí de community manager y qué señora qué mujer o sea qué señora que tú la ves y es que dices madre mía lo que ha visto esta mujer qué inteligencia qué sensibilidad increíble increíble es una defensora del feminismo de las mujeres de la igualdad es que es maravillosa sí lo es sí lo es súper cercana y es una señora que es una mujer que te podría o sea quiere decir apártate que soy Rosa María Calaf ¿sabes? y no pasaría nada pues nada pero pero vamos tiene una humildad yo las veces he estado con ella increíble sí pues sí a ella también la admiro vamos a seguir viendo aquí hay más sí hombre claro aquí tenemos tenemos cositas que te van a gustar un montón mira mira qué niña que tenemos por aquí el maestro el otro Iñaki el otro Iñaki eso es pues es que qué vamos a decir de Iñaki Gabilondo que lo es todo o sea la palabra periodismo va asociada a Iñaki Gabilondo cuando se retiró ¿cómo te quedaste? ¿tú pensabas pensabas que iba a estar siempre? yo creo que nos quedamos un poco todos así alguien como él no se retira siempre está siempre está ahí en los programas y luego a él le apasiona tanto la radio le apasiona tanto contar historias que nunca se va a alejar del todo mira nos encontramos con él por la calle ahora un mes paseando y le di estupendamente estuvimos con él un rato y pues un monstruo de la comunicación un referente sí sí a mí me han gustado mucho los programas que hizo justo después de la pandemia o sea bueno durante la pandemia incluso que me pareció o sea es como desde su casa el tipo además contando sus miedos a mí me pareció espectacular la forma de tratar creo que nunca me apuntaba sin hilo sí afina perfectamente todas las editoriales que hacía en la SER todas sí sí totalmente vamos a seguir viendo porque aquí tenemos hombre Gervasio Sánchez sí 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 os decía antes otro otro periodista que ha arriesgado muchísimo él además cubrió mira el Gonzo cubrió toda la guerra de los Balcanes y os recomiendo además que lo sigáis en redes sociales porque comenta siempre un montón de cosas de guerras de conflictos y luego él va subiendo noticias que él le ha tocado cubrir y tiene eso tiene esa sensibilidad que yo he hecho muchísimo de menos a veces en muchos periodistas y él la tiene y ahora ponme a Gonzo porque vamos a ver claro el tema de Gonzo es tiene historia porque claro Gonzo se marcha a hacer el programa de Évole vale o sea el salvados que tenemos todos en la cabeza y esto cómo va o sea esto cómo funciona a ti te llaman un día tú habías dicho oye a mí me gustaría estar no 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 a mí no me importaría esto de repente un día sonó el teléfono y pues nada me dijeron oye Andrea mira se va bueno ya se sabía que se iba a Gonzo a mí me llamaron a los pocos días y oye nos gustaría que fueras tú la sustituta me quedé blanca como la leche eso te iba a decir cómo te quedas porque hostias yo no me lo esperaba aparte era un reto tremendo sustituir a Gonzo con el nombre que tiene con todo lo que ha hecho en el intermedio era complicado porque además al principio las comparaciones pueden ser terribles y a mí me daba miedo por un lado porque él había dejado un listón altísimo pero luego a mí me van los retos y dije ostras esto hay que cogerlo porque voy a aprender muchísimo además nosotros somos amigos él me llamó me llamó enseguida y me dijo Andrea por todas adelante lo vas a hacer muy bien te lo vas a pasar bomba porque el intermedio tiene un equipo impresionante sí lo tiene es una realidad impresionante o sea funcionan como el mejor reloj suizo y sí Gonzo fue una de las personas que más me animó pero eso fue así de repente suena el teléfono y te dicen Andrea te apetece irte al intermedio y yo es verdad que en aquel momento tuve la duda porque bueno tenía la vida relativamente montada yo era feliz muy bien tenía al lado a mi marido tenía el mismo horario que él y quieras que no un niño tan pequeño que tenía un año no no está claro hay que tenerlo en cuenta por supuesto claro que sí compaginar todo para los dos era complicado pero el reto profesional era muy atractivo yo tenía muchísimas ganas de seguir la estela que había dejado Gonzo y allá que me lancé yo tuve yo tuve la oportunidad de entrevistarle bueno de hecho su primer twitch lo hizo conmigo sois amigos también no no somos amigos lo curioso de como yo conocía a Gonzo es bastante heavy porque yo me abrí un clubhouse de esto para ver cómo iba y de repente en el clubhouse donde yo estaba creo que estábamos charlando con Selenita y alguien más de repente aparece Gonzo en medio de la sala ¿sabes? éramos cuatro y aparece Gonzo y yo hostia este es Gonzo y empezamos a charlar hablamos de muchas cosas y luego al final sí que tuve una entrevista con él en Twitch estuvo muy divertido por cierto esto de cambiar has cambiado tú y yo perdona porque es que esta noticia es de hace dos días no de ayer de ayer de ayer ayer ah bueno vale que se va a tu marido más va de tarde más va de tarde hostias recuperando los fines de semana ostras eso o sea eso es una fantasía o sea te juro te juro que es lo primero que pensé dije por fin lo han movido todo para no tener que ocurrir ha sido por eso ha sido por eso seguro sí bueno pues también para Iñaki era un reto ten en cuenta que bueno se va a mamen que lo es todo para la sexta y bueno se han ofrecido a Iñaki y a Cristina ellos tienen muchísima sintonía han presentado las campanadas cuatro años y quieras que no también es un salto para ellos muy grande hacerse cargo de las tardes de la sexta un diario un diario es para un canal bueno tú también presentaste las campanadas ahora que estoy pensando claro con un niño pequeño tener en cuenta que yo trabajo de lunes a jueves Iñaki trabaja de jueves a domingo casi entonces estamos absolutamente cambiados y ahora vuelve la vida amigos vuelve la vida y además con Cristina con Cristina Pardo que también la conocí también en ese programa que usted me habla y otra tía maravillosa divertidísima a mí me encanta una tía va a irte de fiesta toda la semana sí 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 tal cual que decías antes que yo no has presentado las campanadas pero tú también las presentaste con Chicote hombre yo las hice con Chicote en el año 2015 ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? porque mira yo he hablado con gente antes de nada antes de nada ¿te dio croquetas? eso es es que es importante Chicote cocina muy bien de hecho sabes que el catering de las campanadas lo hace Chicote pues todo se la jose en la puerta del sol y la cena la hace él que tío porque yo he escuchado estuve hablando con un tipo en televisión no diré su nombre que también presentó las campanadas en su momento y me dijo que no hay momento del año donde haya más tensión que en unas en una en un en un directo de las campanadas de 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 cualquier cadena dice que es una cosa loca bueno yo no lo viví así yo no viví muy relajada sí recuerdo que sí de repente pues lo mismo te llama la cadena un día y te dice oye Andrea queremos que prepares que presentes las campanadas con Chicote y pues también me quedé dije hostia pues allá vamos ni confirmo ni desmiento que podría ser Ramón García también te lo digo no eso no lo digo ni confirmar ni desmiento es que me suele ir con capa yo te digo yo te digo que además ya conocía a Alberto porque los dos estábamos ya en la sexta me lo tomé además como una noche para disfrutar de principio a final porque es una cosa que te pasa una vez en la vida todos hemos visto las campanadas desde nuestra casa y de repente te ves ahí y recuerdo que Chicote siempre me decía durante los preparativos y los días de antes decía tía cuando salgas al balcón te vas a sentir como una estrella del rock claro es que es así esa sensación de asomarte ahí y ver a 20.000 personas ay que lejos queda que lejos queda eso que lejos queda eso y entonces y va a ser difícil volver a verlo claro lo viví como una oportunidad única y luego Chicote que ya tenía mucha experiencia porque las había presentado con Sandra Sabatés con Cristina Pedroche el año anterior entonces a mí en mi caso lo puso muy fácil y fue todo bastante rodado si hubiera mal rollo te lo hubiera dicho pero no no me hablaban de mal rollo en sí me decían de la tensión o sea el hecho de claro es que está todo el mundo viéndote de verdad o sea quiero decir ahí no hay no hay error si piensas en eso yo no haría ni un directo en televisión porque porque tú ves una cámara pero detrás hay millones de personas es que no saldría porque me bloquearía y directamente le daría el stop es que no ni siquiera esa noche lo pensé hombre es el miedo de decir hay dios como la pifigo con las uvas pero más allá de eso no está complicado al final es una retransmisión de 10 minutos claro y ahora tú antes estabas más en temas de directo en la sexta noche que era el director no sabías lo que podía pasar y ahora estás un poco más en plan reportero con más tema social o sea que es un poco como el periodismo social yo creo que lo que hacéis es un poco ese tema el tema intentar visibilizar situaciones o circunstancias que no suelen verse ¿te sientes más cómoda aquí o prefieres los directos a ver qué pasa a ver si Inda se enfada o no se enfada? pues mira te diré y no es por quitarme el marrón de la pregunta te diré que 50-50 a mí el plató me apasiona también lo hago ahora me apasiona la chispa del directo lo que hace que la tele tenga esa magia que veis pero es verdad que luego la calle también tiene mucho encanto pues unas veces te toca entrevistar políticos otras veces la mayoría hacemos temas sociales y es que eso es muy importante porque pasan ahí fuera os decía pasan un montón de cosas hay gente con historias muy duras con muchas injusticias que hay que contarlas y el intermedio te da la oportunidad de hacerlo y es uno de los pocos programas que da oportunidad en prime time a contar pues estas cosas que muchas veces están olvidadas o están en segundo plano y bueno a mí me encanta me lo paso muy bien aprendo muchísimo me recibieron con los brazos abiertos y luego que además no olvidemos que trabajar al lado de Wyoming son palabras mayores también desde luego desde luego luego los reporteros salen todas las noches con una sonrisa eso te lo garantizo es brutal es brutal también te digo que yo creo que los reporteros le debéis muchísimo muchísimo a una persona que te pon el vídeo porque es que sin este hombre no 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 ¿cómo está usted? ¿qué le parece a usted el sistema político que rige nuestro país y que como consecuencia de él están los jóvenes sufriendo de alcoholemia bebiendo fumando drogándose los jóvenes están por ahí 90 y poco tirados por las calles la libertad sexual es una vergüenza esto de verdad de verdad gracias y hasta otro día gracias luego este esto que va a salir ahora es probablemente lo más esto esto sí eso no sé una pregunta muy personal cada uno tiene su propio derecho de hacer las cosas tú eres gay ¿no? no sí bueno dejámoslo ahí porque esto no lo puede mejorar sí sí es que ¿sabes lo que pasa? el reportero total Santiago Urriald que es verdad que es verdad que eso ahora esto ahora estaría mal visto ¿no? claramente o sea quiero decir esto no es no es la afortunada del lenguaje evoluciona eso es eso es sí sí ha cambiado ha cambiado mucho claro esto lo quería lo queríamos poner un poco por ese tema para ver cómo ha cambiado esto y cómo cosas que antes veíamos normales una cosa muy lógica y cosas peores porque esto bueno se podría haber rebuscado más todavía sí sí ahora claro yo creo que para bien hay una gran parte en la que ya nos autocensuramos ¿no? o sea en estas cosas bueno claro es que antes se utilizaban determinado determinado lenguaje que habíamos incorporado pero que era una barbaridad ¿no? pero eso pasa con muchas cosas yo recuerdo bueno era muy pequeña pero luego he ido viendo esos anuncios absolutamente machistas que había de las mujeres que iban a comprar el jabón para la lavadora tal eso es tampoco tampoco no fue hasta hace poco o sea yo lo recuerdo bastante quiero pensar que mi mente lo ha borrado pero aquello era una barbaridad pero formaba parte del día a día de la televisión hasta que bueno al final al final perpetuaba roles y perpetuaba un machismo y una violencia contra la mujer eso es al final también es un reflejo de la sociedad y la sociedad era así ¿no? entonces bueno y sigue siendo muy machista efectivamente sigue siendo muy machista lógicamente de todas maneras hablando de machistas no 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 hablando de machistas no es que justo se acaban machistas y dime que salió él hablando de eso se ha quedado fatal me refiero a veces te vas a buscar un problema no no uy no más no ya no sé cómo salir de este jardín pero quería decir que estábamos antes hablando de que esto claro que la tele antes era de otros tiempos pero claro tú antes dijiste que tú estabas al comienzo de la sexta ¿vale? y prácticamente que tú desde casi el principio y es que tenemos aquí desde el primer día año 2006 tenemos a alguien aquí que ha rebuscado entre todo lo que había en la sexta y por favor cuando tú entraste en la sexta eso es charlie a ver espera a mí a mí que char bienvenido charlie nos cae regular tenemos que decir que charlie nos cae regular ¿vale? sí a ver yo estoy aquí simplemente de trampolín porque quiero llegar a tele y este es el primer paso el twitch estás aquí al lado ¿no? estás aquí al lado además ¿dónde estás charlie ahora? ahora estoy en en los fiordos en los fiordos estoy en estocolmo estoy trabajando he tenido que volver al curro bueno es una habitación tampoco tampoco hice mucho pero bien es un placer para mí un placer para mí estar aquí con andrea no aquí no tengo la habitación montada tan chula que tenía eso es eso es muy chula sí sí todo el mundo lo decía qué chula es la habitación de charlie bueno charlie charlie es el mejor es el mejor colaborador que tenemos y también es el único que tenemos así que a ver si nos dura ¿sabes? charlie por favor cuando quieras arrancamos la sección como siempre yo sí como decían ellos he intentado rebuscar un poquito bueno aquí la intro de el canal de charlie síganme todo el mundo en youtube estos son los primeros minutos antes de que arrancase la sexta la cuenta atrás justamente nació en el 2005 justo junto con cuatro fueron dos cadenas jóvenes que apostaban por algo nuevo en un principio y a mí debe de reconocer que cuando nacieron que tendría 15 16 años me gustaban un montón pero he estado mirando sobre todo los realities me he intentado enfocar en los realities en los que había cuando nació la cadena y aquí tenemos el Pocholo Ibiza 2006 fue un año después de estrenar la cadena y este es un momentazo que vive con el alcalde de Hortigueiras que más tarde ha tenido ha tenido problemas judiciales y hasta hace poco salió tocando la cazuela en el patio de su casa cuando hubo caceroladas contra el gobierno pero puedes ponerle play soy el alcalde de Hortigueiras ¿qué dices? y traigo a los gaiteros de Hortigueiras pero yo veo contigo yo veo contigo yo veo contigo con la caravana vamos a mirar aquí ¿qué pago yo? aquí escucha en mi casa aquí no paga ni una peseta este es el local que tenía Pocholo en Ibiza yo tengo el placer de invitaros a mi caravana y hablando de machismo te invito a mi caravana a vivir con tu gente y pero esto mi caravana tiene peluquería peluquería y encima tengo pero un segundo oye esto tiene 15 rusas a tus órdenes madre mía es que madre mía madre mía espera 15 rusas eso es pero que yo soy yo soy la que mando de las rusas y todo que no te dice que tiene 1500 que horror pero que decir pero me voy contigo a vivir me voy contigo claro esto hablamos ¿no? quiero decir ¿cómo ha cambiado? ¿qué año estamos hablando? Charlie ¿a qué has dicho? 2006 2006 o sea han pasado 15 años hay que decir que la sexta le renovó y le hizo dos programas más uno con Arancha Bonete que era una Playboy que iban con una furgoneta por ahí claro esto es lo que decíamos antes que antes que hemos abierto los ojos mucha gente de cosas que antes veíamos completamente normales nos hacían gracia todo varía y hombre a ver es verdad que en algunos sitios más que en otros pero pero que claro que hay cosas si rebuscamos por otras partes encontramos de todo es verdad mierda mierda y en todos lados en prime time estaba ¿no? sí sí bueno dejamos un poquito el tema de Pochol al lado seguimos avanzamos al 2008 este era un un reality show realmente es un reality show de culto porque duró desde el 7 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2008 en este se llama de patitas en la calle y estaba presentado por Carolina Ferrer y es una maravilla no me acuerdo de esto ni yo nadie se acuerda de esto comienza de patitas en la calle de patitas en la calle qué fantasía y qué es de un pijo que le sacan fuera o cómo no realmente o sea realmente si eran niños ninis lo que estaba famoso y ahora veréis la presentación de Julio creo que se llama a ver Julio hola soy Diego Diego yo y me defino como un showman esto es un poco sate cómo no eso parece sí y bailar ay qué vergüenza ajena esto una biscoteca fiebre del sábado noche les quiero demostrar que yo no soy así te valgo mucho y quiero cambiar bueno os explico la mecánica del concurso era simplemente cogían a cuatro a cuatro chavales jóvenes problemáticos que tenían problemas con los gastos y los padres estaban un poquito hasta los huevos de ellos y lo que hacían era pues les hacían el teatrillo de que los tiraban a la calle y a ver cómo se buscaba en la vida esa era la reality en sí seguimos avanzando a 2010 desde el 7 de septiembre hasta el 2 de octubre unos 27 días pero es que ahora esto fue esto fue el germen de un de un reality de culto que conoce poca gente yo lo vi lo vi en directo en 2010 que es Generación Nini que estaban eran unos unos chavales entre 16 y 24 años acompañados de dos psicólogos que lo tuvieron que cancelar lo cancelaron aparte de por las bajas audiencias porque uno de los dos de los concursantes le acercaron sus partes íntimas a la cara mientras dormía a una chica y tuvieron que cerrar el reality solo duró de enero a marzo y aquí pues vemos cómo tenían ganas de fumarse un porrillo y lo que habían hecho es un porro de plátano me fumaba de pequeña a las pajas del campo me recuerda nunca había no sabía ni que existía sí, sí es que para eso está Charlie para eso está Charlie madre mía Charlie ¿dónde sacas esto? ahora viene la voz ahora viene la voz de la conciencia y a decirles chavales ahora vendrá este suyo yo no he probado eso yo no lo voy a probar todos desesperados pero Pablo quita un poco tiene que darle yo mía quitarlo del tabaco que para fumar plata no nos vengas es como era madre mía madre mía y encima húmedo es que además es húmedo tío es que es así es que no madre mía es que claro fijaos fijaos la cadena también lo que ha evolucionado la sexta del principio a ver es que han pasado muchos años es que estamos hablando de un montón de años sobre todo años de ahora cómo va el mundo ¿no? de rápido y de todo ¿y contra qué luchaban? que eso también tiene mucho que ver porque ahora estaba el gran hermano que fue el boom todo el tema del corazón lo que hablábamos antes que era o sea todo eso movía muchísimo de hecho el tema de Pocholo yo creo que eso salió de otro reality previo sí de lo de el veniador del gram claro del gram sí ahí es donde ¿no te acuerdas ¿no te acuerdas del hotel glam? pero eso no era en la sexta el hotel glam no era en la sexta no era en la sexta pero de esto de ahora no tenía ni idea a ver nos viene nos viene nos viene muy bien porque aquí Andrea siempre aquí hablamos de televisión y siempre tiramos un poco para para ver un poco porque siempre hablamos de que la televisión madre mía cómo está ahora la tele qué 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 polarizada qué todo y qué cual y siempre nos gusta echar un poco la vista atrás para ver de bueno mira dónde estábamos ¿no? totalmente de acuerdo eh se han hecho cosas muy mal yo aquí he visto cosas que me han horrorizado o sea tengo que decirlo y te agradezco Charly ya que se meten contigo yo te digo qué chaco Charly sí Charly sí oye cómo lo hace cómo se gana siempre a los invitados va a ir de pobrecito ¿sabes? va a ir de pobrecito es necesario es muy necesario para avanzar tienes que aprender de los errores bueno yo creo que y para que cosas que a mí me han horrorizado tengo que decirlo programas como afortunadamente ya no me haces hacer menos pero programas como en el que tú trabajas el intermedio salvados incluso esta noche yo creo que vienen de ensayo error ¿no? previo o sea que es un poco que hablamos siempre que al final tú vas buscando bueno para que voy a dar un dato yo no estaba entonces lógicamente pero Wyoming siempre me dice oye que el intermedio cuando empezó creo que duraba solo media hora y les veía creo que el primer programa un 0,1% sí y lleva ya cuántos años lleva ya y todo contenidos de éxito sino que pues esto es como en la vida cuando empiezas algo muchas veces te equivocas ¿no? y tienes que ver que eso no funciona que no le gusta a tu audiencia y tienes que mirar ¿no? la sexta al principio es verdad que era mucho más entretenimiento pues esos tipos de programas que por lo visto en la audiencia no encajaron porque si no hubiéramos seguido por ahí y lo que se hizo fue la información que es lo que quiere la sexta la gente de la sexta para ver otro tipo de programas pues la gente cambia de canal afortunadamente hay libertad a la hora de ver la tele ¿no? y lo bueno es que tenemos mucha oferta yo recuerdo yo recuerdo una conversación que tuve en una en una cena de navidad con un productor ejecutivo de la 2 que me dijo una frase que me gustó mucho que se llamaba que me dijo la paciencia es la madre de la audiencia es verdad que luego el cabrón nos canceló después ¿no? pero pero no no o sea no iba desencaminado el problema es que a mí la sexta te voy a decir una cosa y aprovecho que estás trabajando aquí tú en la sexta para decirle a mí la sexta me gusta como cadena y como concepto porque tienen paciencia con los formatos los aguantan los aguantan los aguantan cosa que no pasa en otras cadenas especialmente en la pública televisión española tiene un serio problema de aguantar los formatos formatos que pueden funcionar muy bien si en dos meses no funcionan los quitan pero la sexta aguanta muy bien no te decía que las cosas hay que dejarlas reposar que tú no puedes pretender hacer un programa y que al día siguiente haga un veintipico que pasa a veces pero pero no es lo habitual ¿no? y sobre todo en a veces en programas muy informativos tienes que dejar que eso cale en la gente porque oye que la gente está muy acostumbrada a ver un determinado tipo de programa o un determinado canal y tú tienes que seducir a esa gente y no se le seduce de un día para otro le tienes que convencer para que a ese canal para que esa persona deje ese canal y se vaya al tuyo y eso es muy complicado y es verdad que en la tele vivimos de las audiencias pero ahí está el peligro de la dictadura de la audiencia ¿no? que te diré que a todos los obsesiona porque yo soy la primera que me levanto por la mañana y lo primero que hago es mirar la audiencia lo primero lo primero lo primero está claro yo con los programas me dedicaba a eso mira lo que pone José Oribe por ejemplo te pongo el ejemplo yo estaba trabajando en este programa en ese programa de que usted me va a hablar que era un programa que hacíamos en la 2 diario a las 9 y media de la noche era un programa que si lo hubieras aguantado una temporada más lo habría apretado porque funcionaba muy bien de hecho estaba estaba en la misma hora un poquito antes del intermedio evidentemente estaba en la 2 a la hora del hormiguero y del intermedio ¿sabes? hacíamos 0-8 hacíamos 0-8 pero claro no, no, dime no, no, dime un ejemplo clarísimo la sexta noche nosotros cuando empezamos el primer programa sí que hicimos un 7 pero luego bajamos a un 4 y pico 5 que bueno para la sexta estaba muy bien pero pero es verdad que en este caso César González y Ferreras tienen mucha paciencia y dijeron no, apostamos por esto tienes que creer que ese producto va a funcionar y voy a aguantar lo que sea que ocurre a veces que se ponen en marcha productos muy caros que necesitan rentabilizarlos muy rápido entonces si el resultado de la audiencia no es bueno pues te lo tienes que cargar a mí te digo que también tienes que buscar el tono ¿sabes? en los programas o sea quiero decir por ejemplo tanto el intermedio como por ejemplo Salvados cuando empezó no tenía nada que ver con el Salvados actual o sea son problemas que al final si les das tiempo y margen encuentran su tono encuentran esa esa comunicación con la audiencia en la que dices hostia esto es lo que lo que querían y lo que nosotros queremos ofertar y eso solo se da si dejas tiempo si no es lo que tú dices porque ese problema que hablaba en el que hablaba Cordelio cambió mucho desde el principio hasta que se canceló y no duró tanto y bueno en la sexta noche yo recuerdo que mira buscadlo el primer programa que hicimos con Iñaki creo que hicimos un reportaje de gente eran hombres que se sienten niños y van en pañales por casa entonces eso fue lo que emitimos en el primer o segundo programa de la sexta noche y el día es muy impensable también te digo que eso que ole están diciendo ¿sabes? ¿qué es lo que haces? no me voy a levantar claro había una parte del programa que era como más alternativa y entonces buscábamos cosas muy frikis pensando que eso va a enganchar a nuestra y va a enganchar a la gente eso es claro el productor te está metiendo te está metiendo Charly Charly te tienes que buscar eso es eso es eso es pues ya os digo que a mí me aparece que la sexta en este aspecto sí que lo hace muy bien y a ver Andrea estamos terminando pero todavía antes de terminar hay que hablar de Andrea hay que hablar de Andrea a eso voy el niño por allá me voy a traer tres ¿el qué? perdona espérate dime dime que tengo al niño por allá que os lo voy a traer para que le durmáis yo tengo dos yo he dormido antes a los míos o sea que ya a mí no me cuentes pues mira tú tienes muchos hobbies porque hemos hablado contigo antes Mon has estado Mon tú yo estoy investigando un poco yo estoy investigando un poco y a mí me han dicho que a ti te gusta mucho el empanadón de tu pueblo que no sé cuál es tu pueblo pero me han dicho que tiene un empanadón que está buenísimo bueno mi pueblo se llama Minacer me encanta tenéis que probarlo es empanada con la masa sí y que tienes un perro y que tienes un perro que no sé si será bueno no sé si será bueno pero se llama malo ¿no? eso me han dicho se llama malo sí haciendo dolor acomodada de pequeño y que te guste una anécdota del perro un día me ha salido pardísimas y la mejor es un día que llego de la sexta noche hace ya unos cuantos años y entro en casa tal abro la puerta y me encuentro todo el comedor lleno de papeles troceados digo hostia que se ha comido tal que encuentro en una esquina esto es literal rey Juan Carlos digo hostia mi título de la universidad se lo comió hostia sí 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 pero de estas con lo que cuesta conseguir una copia sabes ya te digo 150 euros hostia hablas con Pablo Casado eso es claro eso es que saca enseguida claro que sí y también nos han dicho algo de que te gustan los magurios qué es eso qué es eso yo pensaba que era una palabra que se había inventado cuando lo he leído los caracolillos los caracolitos estos de mar pequeñitos negros ah los vígaros es que yo soy asturiano en asturiano lo llamamos vígaros los vígaros eso sí me suena más en el Ebro no tenemos de eso en Aragón entonces yo la primera vez que fui con Iñaki me dijo vas a probar los magurios hostia este que me saca ahora ya sabes como son los vascos y mostrar que te lo comes con un alfiler ¿verdad? con un alfiler sí 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 vas ahí sacando están muy buenos a mí también me gustan a mí también me gustan buenísimos y luego nos han dicho y luego nos han dicho que te gusta mucho la música también entonces hemos puesto un cálculo ya para ir terminando ya en breve para que nos digas a ver qué te dice a ti esto o sea qué te dice vamos a ver que por cierto qué portada también te lo digo eso es veo que hay presupuesto eso es sí 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 hay muchas cosas eres muy fan eres muy fan de Sabina nos lo han dicho soy una sabinera de pro vamos qué discazo este qué discazo este por Dios ¿lo conoces? ¿le llegaste a conocer? ¿lo pudiste entrevistar? yo lo he conocido de hecho ahora seguimos teniendo contacto con él y con Jimena por el programa lo hicimos esta noche porque le hicimos una entrevista para el programa fuimos a su casa además y bueno yo lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida o sea tenía allí a mi ídolo y encima me tomé un tequila con él que no me gusta el tequila pero yo le decía tú echa tú echa que yo no lo veo claro y sí 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 le conocí de hecho me hizo un dibujo y desde entonces tenemos tenemos mucho contacto con él qué bueno es que hace poesía poesía sí 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 es uno de uno de los grandísimos sí sí nada poca cosa de verdad porque de hecho de hecho cuando de hecho cuando tuvo el problema este que tuvo en el concierto España se quedó estaba todo el mundo como con el corazón en un puño ¿sabes? fue como un momento ahí muy como muy tenso ¿no? de toda España en general Iñaki y yo estábamos allí porque era el cumpleaños de Joaquín después del concierto había una fiesta privada nos habían invitado íbamos allí nosotros con nuestro regalito y tal y justo al principio del concierto le pasó y fue un disgusto bueno o sea hubo un silencio en el Guizín Center de Madrid ese muy gran ¿no? y es verdad que hubo momentos de pánico de ¿qué le ha pasado? fue heavy pero bueno es verdad que luego se ha recuperado estupendamente está hecho un chaval ya la han vacunado ya la he vacunado ya la he vacunado que lo vi el otro día que lo pusieron en redes sociales así que nada oye vamos a ver sabemos lo que es tener que dormir a un niño es el infierno en la tierra vida vale lo más parecido así que así que queremos que todavía no le han dormido hay que quedarte la paga Charly acuérdate que tenemos que José te dé luego la paga así que oye muchísimas gracias Andrea por haber estado con nosotros que ha sido un placer que además sabemos que te ha costado mucho porque tienes mucho esfuerzo has pegado justo del intermedio para estar aquí con nosotros en directo joe que tienes tu casa aquí sabes así que muchas gracias un millón de gracias nada a mí me ha gustado no me habéis dejado cenar ni nada pero oye todo en orden por eso escucha pero por eso decimos ahora vamos a dejar ahora tú cenas a Charly le damos la paga que tenemos que darle le arropamos y ya todos a dormir así que oye un placer pues muchas gracias a todos muchas gracias Charly canal Remember fenomenal a tope suscribiros a hacer lo que nos da gana con eso hemos llegado 10.000 ah yo quiero decir una cosa yo amo la sexta porque apostó por la serie de que vida más triste que me ha salvado todas las noches que maravilla yo por eso amo ese canal quería decirlo antes de irnos pues oye pensaba que por el intermedio pero es esto está bien a ver lógicamente sabes por eso el intermedio lo veía cuando estudiaba cuando estudiaba cocina en 2010 con mi compañero de piso lo veíamos todas las noches el intermedio pues ahora tienes que verlo para ver a Andrea eso es y tienes que ver también más vale tarde para que no les jodan los fines de semana eso es los dos eso más vale tarde y el intermedio bueno muchas gracias Mon de verdad por intentar como que muchas gracias Mon como que muchas gracias Mon muchas gracias Mon por colaborar en este programa aquí está nada pero es el programón porque es el programón con Aurelio Cabra que soy yo así que y muchas gracias a toda la gente del chat que ha estado con nosotros viéndonos y la semana que viene a ver que invitado tenemos porque estamos moviendo a cada uno que como entre alguno como consigamos engañar como hemos engañado a Andrea vas a ver tú que bien va a ser esto así que nos vemos la semana que viene aquí en Comedy.tv joder macho adiós chau